hola amigos de youtube vamos a mirar cómo jugar Sonic the Hedgehog 2 de Sega Genesis en línea online bueno es un videojuego que está jugando desde la Sega Genesis vamos a jugar este Sonic the Hedgehog la de playing games online ahora vamos a esperar el anuncio listo vamos a empezar el juego ahora vamos a jugar con el juego de Sonic the Hedgehog instrucciones, oprima la hedgehog para saltar ahora instrucciones abajo y oprima la hedgehog y luego oprima la hedgehog para saltar y oprima la hedgehog para pauja y ya esta oprima la pauja diviétense a jugar bueno esto fue todo esta jugando a phonic the Hedgehog en deal esto a jugar dale compartir, me gusta o no me gusta, comenten y suscribanse hasta luego y luego